De quererte así, hasta enloquecer De rogar por ti, de llorar por ti Sin poder dormir, sin poder comer Que me quedará de quererte así De quererte así, con mi alma y voz Hasta olvidar el nombre de Dios Para no nombrar más que el de mi amor Que me quedará de quererte así Tan solo mi voz que se apagará Tan solo mi amor, triste y sin color Tan solo mi piel, sin sabor a miel Y mi grande amor De quererte aún más y más Al morir De quererte así, con un gran dolor Esta vez cruzar este corazón Sin poder gritar, sin tener razón Que me quedará de quererte así Tan solo mi amor Tan solo mi amor Que sufre por ti Que sufre por ti Que muere por ti Tan solo mi amor Tan solo mi amor Tan solo mi amor Tan solo mi amor